Tú eres Rey Tú eres Rey Cuán asombrosas Son Dios tus obras Nadie como tú Nadie como tú Te proclamamos Rey soberano Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú ¿Por qué? Porque grandes son tus obras Grande es tu poder El cielo y la tierra y debajo de ella declar Tú eres Rey 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 Cuán asombrosas Son Dios tus obras Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Te proclamamos No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres Rey Porque grandes son tus obras Grande es tu poder El cielo y la tierra y debajo de ella dejar Tú eres Rey Porque grandes son tus obras Grande es tu poder El cielo y la tierra y debajo de ella declaran Tú eres Rey 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 ¡Gracias!